La película ganadora del Grand Prix del Festival de Cannes llegó por primera vez a México al Festival Internacional de Cine de Morelia. 120 latidos por minuto es la película favorita en la opinión de Pedro Almodóvar. Nos presenta el principio de la década de 1990, momento en el que el SIDA es una de las causas de muerte de parte de la población. Para responder a esta situación nace un grupo de activistas en París que dedica sus esfuerzos a informar a una ciudadanía que se muestra indiferente ante tal problema. La película se ha convertido en todo un fenómeno, pues dedica una parte vital e importante a explicar el motivo de su interés y su problemática, tomándose su tiempo y contando pacientemente las historias de sus personajes, especialmente el de Nathan y Sean, así como su proceso de lucha, amor y pérdida. Pues al ser una cinta con temática LGBT, la película rompe las barreras y se atreve a declarar y ser políticamente abierta, expresando la represión e indiferencia por medio de la sociedad francesa al tema de las enfermedades de transmisión sexual y de su prevención. Podríamos decir que la mayor virtud de la película es su agresividad narrativa, un trabajo excepcional realizado por el director Robin Campillo, pues en ocasiones logra que la cinta sea vista como un documental apoyado por las destacables actuaciones del elenco, que en conjunto logran tocar un tema social del que pocas veces vemos en el cine tan bien expresado, logrando así dos objetivos, informar y empatizar, fuera del tabú del que pocos quieren hablar. Cabe mencionar que la cinta, si bien nos ofrece un punto de vista subjetivo, no es una película arbitraria, se da la libertad de ser presentada como un reflejo de historias personales que encuentran su urgencia en el reloj de arena donde el tiempo es lo último que sobra. Si ya viste 120 latidos por minutos, déjanos saber que te pareció la película ganadora del Grand Prix, y no olvides suscribirte a nuestro canal, estamos en todas las redes sociales y en nuestra página oficial. Yo soy Marco, y los veo hasta el próximo video. Chao. Chau! P constam in. directoras. Theme de byvó Fragmenta Fragmenta ¡Gracias!